El exsecretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, fue el primer testigo en la cuarta jornada del juicio por asociación ilícita en el caso Odebrecht. Gaby, buenas tardes. Hola Pedro, amigos, ¿cómo están? El exfuncionario asegura que Jorge Glass lideró la expulsión y el retorno de Odebrecht al Ecuador. Vamos a un enlace en vivo con la Corte Nacional de Justicia. Jacqueline Rodas está ahí. Jacqueline, cuéntanos cómo avanza la diligencia. Gaby, amigos, buenas tardes. Pues empezó, como ya lo han mencionado, con el testimonio del exsecretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, quien empezó diciendo que Jorge Glass fue el encargado de los grandes temas en sectores estratégicos, de conseguir los créditos, de reunirse con financistas internacionales que viajaba a la China, a la India. También comentó que Jorge Glass pidió una cita y se acercó a Alexis Mera y al presidente Rafael Correa para informarles que Odebrecht quería llegar a un arreglo, esto tras su expulsión en el año 2008. Alexis Mera dijo que si bien la expulsión de Odebrecht estuvo liderada por el vicepresidente y exministro de sectores estratégicos, Jorge Glass, también estuvo en sus manos en las negociaciones para el regreso de Odebrecht al país. Dijo que el vicepresidente de la república, el expresidente de la república, Rafael Correa, no conoció de los detalles de estas negociaciones, pues confiaban en Jorge Glass. Escuchemos las primeras declaraciones de Alexis Mera. Él lideró tanto la expulsión de Odebrecht como el retorno al país después. Las negociaciones las hacía el ministro de Finanzas con el respaldo político del vicepresidente. Esas fueron los... eso fue lo que declaré. Alexis Mera también sorprendió con información que no se conocía sobre una de las obras por las que Odebrecht habría pagado coimas y que son investigadas en este caso de asociación ilícita. Mera dijo que la construcción del proyecto Poliducto Pascuales Cuenca no tenía conocimiento el expresidente Rafael Correa, que se enteró por casualidad durante un recorrido de otra obra y que montó en cólera y que el expresidente Correa consideró que esta era una obra dispendiosa que costó el doble y que pidió la renuncia del responsable y que Jorge Glass le habría informado que el responsable fue el exministro de sectores estratégicos de la época, Rafael Poveda, quien, según dijo Mera, dos meses después renunció. Escuchemos. Yo manifesté lo que se me preguntó. El proyecto Pascuales Cuenca nos pareció siempre un proyecto excesivo, un proyecto innecesario. Jamás se le consultó al presidente Correa ese proyecto y nos pareció un dispendio. ¿Pero de ese proyecto tenía conocimiento el vicepresidente? No, no sé. El presidente Correa en su momento ordenó instituir a la persona que había decidido aquello, que creo que fue el ministro de sectores estratégicos de la época. Tras escuchar el testimonio de Alexis Mera, que duró alrededor de 45 minutos, se pronunció hacia la prensa el acusador particular César Montúfar, quien dijo que el testimonio de Mera fue determinante. Yo creo que la declaración de Alexis Mera fue contundente y con eso queda aprobada. La asociación ilícita queda aprobada. El papel de dominio, de control, de autoridad política que tenía Jorge Glass en todos los sectores estratégicos, incluidos los proyectos de Odebrecht, y queda confirmada que el expresidente Correa conocía de lo que hacía Jorge Glass en los sectores estratégicos. Mencionó que el presidente Correa no estaba enterado del poliducto Pascual Escuenca. Estamos hablando de una obra de 400 millones de dólares. Y el vicepresidente Jorge Glass se acercó por segunda ocasión hacia la prensa desde que inició esta audiencia. Recordemos que también lo hizo el día viernes, que fue el primer día de esta diligencia. Le consultamos sobre la información que se ha vertido por parte de la fiscalía, por ejemplo, con el perito que desmaterializó la información entregada por Alfredo Alcibar, quien fue colaborador de su tío Ricardo Rivera, donde se encontró información de celulares y de correos electrónicos intercambiados entre Jorge Glass y su tío. Esto dijo el vicepresidente. Bueno, eso tienen que preguntárselo al dueño de los archivos, porque no tienen que preguntármelo a mí. Yo no puedo responder por las acciones de terceros, no puedo responder por lo que existe en la computadora de terceros. Lo que sí puedo decir es que no ha habido un solo correo electrónico ni nadie ha presentado algún correo electrónico que haya intercambiado con nadie respecto al tema de Odebrecht. Todo lo contrario, las versiones de los testigos que van a comparecer nuevamente ahora y que fueron omitidos en el informe del policía Raza el día de ayer, manifiestan con claridad que yo jamás llamé a pedir algún favoritismo ni para Odebrecht ni para ninguna empresa. En este momento continúa la rendición de testimonios que están hablando de otra de las obras por las que Odebrecht habría pagado sobornos la hidroeléctrica Manduriaku. Está rindiendo testimonio quien fue gerente de SELEC Eduardo Barredo y hasta el momento lo que ha dicho es que el encargado de la negociación del crédito con Brasil para la construcción de esta mega obra fue el vicepresidente Jorge Glass. Se esperan más testimonios para la tarde. Nosotros continuamos en esta cobertura. Ahora regreso contigo, Pedro. Gracias, Jacqueline, por ese reporte desde la ciudad de Quito.